Música Mi momento llegará como el que voy sin callar de él Ya sé quiénes buscarán, pues les dejo saber que tengo el poder Mi momento llegará como el que voy sin callar de él Ya sé quiénes buscarán, pues les dejo saber que tengo el poder Desde el primer día, ando pa' la calle y yo salgo y ayudo No me decía que nada me saldría, pero ya yo sabía que mi día llegaría Tendiendo puertas a la galería, ahora son gresóticas, extranjústicas Andamos lanzando la regalía de la letra, el palapreo Es lo que corre en mi zona sanguínea Tengan cuidado porque andamos al lado combinado con la calle y mi casa virulía Aparentemente, el estriz a la mente, empacales y inicio con un combo breaker Wow, wow, mmm, lo tengo de lado, yeah Y si ya trataron, pues ya no traté porque no vuelven, no me está mía Mi momento llegará como el que voy sin callar de él Ya sé quiénes buscarán, pues les dejo saber que tengo el poder Mi momento llegará como el que voy sin callar de él Ya sé quiénes buscarán, pues les dejo saber que yo tengo el poder